Nos vamos con todo el campo en los videos, Esteban que ha hecho los ojos Hace lo que grabamos ahí por ahí en el cuarto material de Tricán Norteño Para toda esa gente bonita que se dejó venir al baile, al jaripeo y a todo este baile Y que está diciendo Salucina por una cerrociera bien fría Acompañada de la familia, que por supuesto es Tricán Norteño Hoy para mi compa, Toño Echa la comida, vamos a hablar, este tema se llama que echa los ojos ¡Qué chulo son los ojos! Lo que tiene esta linda joven que estoy mirando ¡Qué miradita! 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 Quiero hacer que estar desalado, no quiero nada más arrojice Hay que dar un discurso, a los amigos de Roberto Quisiera que fuera el cuento A los señores, a los señores Quiero hacer que estar desalado Quiero hacer que estar desalado y enamorado Platicando con su novia, ahora estaba descuidado Para con una panas tercera La vida ya le mataba Clínica Santa María, tú vas a ser mi testigo De Dios después de su muerte Vuelve de sol a los tiros Ahí murieron los hombres Por eso es mi tal motivo ¡Gracias! ¡Gracias!